¿Qué tal barba de borrego? Mira, una pregunta, una pregunta amigo, ¿no sabes cómo puedo hacer para llegar a la calle lo masajeabas? Gracias, gracias por el permiso ¿Qué tal botijín? Mira, este, mira, lo que pasa es que yo quisiera saber cuánto me cobrarías de aquí a la calle ¿Qué tal? ¿Qué tal lentes de cristal? Mira, ¿tú sabes cómo puedo llegar a la calle lo masajeabas? ¿Masajeabas? ¿No tuvieron efector? Este, sí, allá dicen que lo masajeaban en chévere, pero, pero supuestamente me dijeron que era por el hotel, el hotel, el hotel Ahí está hospedado el negrito del WhatsApp, el que vende bollos Como usted es taxista, yo pensé que usted sabía cómo llegar allá No se ha escuchado esa calle ¿No se ha escuchado por ahí? Pero ahí hay una señora muy, pero muy, muy, muy interesante ¿Cómo es el nombre? La señora Marisa Caleche Marisa Caleche es la señora ahí Ah, pero aquí en Cuenca le dijeron Sí, a mí me dijeron aquí en Cuenquita No, aquí en Cuenca no hiciste esa calle Aguántale, de pronto toma, quizá le pueda ubicar Sí, este, mira Mosca, una pregunta Mosca ¿Cómo hago para llegar a la calle lo masturbas? ¿Dónde queda? Me habían contado que era por el, ¿cómo se llama este mall? El mall del río Yo conozco el mall del río, doctor ¿No estás a otra calle? ¿Qué hice? Sí, pero ahí creo que más allá queda el mirador ¿El mirador del turismo? Algo así me dijeron que ahí Hay mucha gente que anda mirando, por eso quería saber que era el mirador, si me explico Ajá, no sabes cómo era, lo que pasa es que ando preocupado Porque ahí una persona me robó Me robó ayer y te lo juro que ando muy lastimado Imagínate, se me robó el cuy Entonces es muy complicado, imagínate, mi hambre y todo Quería ver si me puedes ayudar con esa vuelta A sacarle pinta Para más gente se me ande robando el cuycito El cuycito rico Mi jefe, ayúdeme con algo, mi jefe Lo que pasa es que ayer me robaron Allá por el mall del río Quería ver si ustedes me dicen Miren, se los juro que no se va a demorar Más de diez mil años en llegar allá Lo que pasa es que ayer me robaron, jefe Ayer me robaron el cuy No he comido Ayúdeme ahí Miren que así como usted pasa hambre Yo también paso hambre Si no que el cuy me lo va a comer con todos y huesos ¿Sí me explico? Ayúdeme ahí ¿No, es que antes pasó un avión y no me quiso parar Pare, por eso le estoy cogiendo taxis El avión me quería llevar a Marte Y muy lejos me sale Ya, ya Gracias lentes de cristal Pasa bien, pasa bien Ah, solamente vende ropa de mujer no más Lo que haces cuando trae este local Lo vi Y si supieres que me traió recuerdos al negro del whatsapp Te lo juro, te lo juro Si, así es pestañito Muchachos, pilas Voy a seguir jodiendo a la gente En este momento me encuentro en Cuenca Exactamente en el mall del río Estoy recorriendo todos los lugares del mall Y por cierto, se los recomiendo Es un centro comercial muy chévere Amiga, yo este Yo quisiera saber si usted la moto Me la podría vender en partes ¿Usted? Sí ¿En partes o en medio complicado? Súper complicado diría yo Claro, porque ¿Por qué es accidentada? ¿Qué es tan? No, lo que pasa es que Mi sueño, mi sueño Siempre ha sido comprar la llanta en la mitad Partida en dos Ya Ese es el sueño de un tarado ¿Sí me explico? Ya Entonces, como yo soy tarado Entonces yo quisiera saber Si usted me puede vender La llanta en dos O sale muy caro Si quiere se lo cambio Por un ensobiado en funda O sea La llanta en dos Eso es lo que no le entiendo muy bien ¿Puedes mucho bienvenido? Sí O mi hijo Una preguntita Por si acaso El combo El combo dos El de 4.99 Sí, el de 4.99 Ahí obviamente viene frito, ¿verdad? Ya ¿Sí me lo puede dar crudo? ¿La fresa está cruda? Sí, cruda Sí, claro Sería bueno que me lo dé crudito Es que es saludable para la salud Claro O sea, no la vaya a freír Porque si usted lo llega a freír La cuso con la gallina ¿Sí me explico? Ya Sí, me imagino que usted tiene sentimientos pollísticos Ya Entonces, este No sé si a usted sería factible darme crudito Tuvimos de ser la fresa Sí, crudo Tienes fresas Aquí abajo Es rica la fresa cruda Sobre todo cuando viene con pesado Pero obviamente sin freír Muchachos En este momento El chico se fue a ver el pollo crudo No sé si se le habrá creído Por seguirnos la corriente ¿Qué es lo que te va a traer el pollo crudo a mí? ¡Mijo! 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 Este Mijo, no se preocupe Este O sea que Ya creo que cayó en sentimientos No le dio pena Porque ya pensé que la acuso Con el gallo Claudio Pobre pollito Tranquilo, mijo Tranquilo, es una broma No más Aquí hay una camarita Te están viendo Cien mil personas En este momento Cuidate con un chorro Paso bien ¿Qué es lo que te va a traer el pollo crudo a mí?